Hola, buenas noches. Les proponemos un homenaje a la cultura a través de la música y la palabra. El responsable de esta fusión es nuestro invitado de hoy, una persona de arte, de vivir, sentir y trabajar por aquello que enriquece y agranda el alma. Y como origen de esa pasión, un instrumento clave en nuestra tradición artística, la guitarra, pero no la flamenca, sino la clásica, que nos acompaña desde siempre, aunque tal vez sea menos conocida. Desperecen su curiosidad porque la noche se presenta juguetona. Bienvenidos a Encuentros TV, hoy con el compositor y concertista de guitarra española, José María Gallardo del Rey. José María Gallardo del Rey es, desde hace años, el solista español más reclamado por las mejores orquestas del mundo, o sea, un embajador musical de nuestro país. Lleva años visitando los mejores templos de la música, de Nueva York a Tokio, desde Los Ángeles a Viena, Shanghái, París o Madrid. Ha trabajado con figuras de la talla de Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Gampal, John Williams, Plácido Domingo, Teresa Verganza, Elton John o Paco de Lucía. Su música ha sido coreografiada por María Pagés, por Víctor Ullate o por Lola Greco. El grupo de cámara La Maestranza, que creó hace 22 años para interpretar su propia música, cuenta con casi una veintena de discos y sus cursos son requeridos en conservatorios y universidades de todo el mundo. En el año 90 se encargó de dirigir la interpretación del concierto de Aranjuez a Paco de Lucía. En su música hay un antes y un después de descubrir el flamenco. Flamenco y clásico, dos caras de una misma moneda, la guitarra española. Más tarde trabajaría con otros grandes guitarristas flamencos como Cañizare, Riquenio, Miguel Ángel Cortés, con quien firmó uno de sus últimos trabajos. Lo Cortés no quita lo gallardo. Un título que viene a certificar algo que a veces se olvida, que la música culta bebe siempre de la música popular y en ella encuentra su primera esencia. José María Gallardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. Hablaremos largo y tendido de música, de arte y de cultura esta noche, pero siempre alegra encontrarse con una persona enamorada por toda la felicidad y la ilusión que transmite. Y si me lo permites, quiero ser un poquito indiscreta y preguntarte por esa gran historia de amor que estás viviendo actualmente. Adelante. ¿Dónde os conocisteis? En Nueva York. ¿Fue un flechazo a primera vista? Totalmente a primera vista. Un flechazo inmediato. ¿Y es muy difícil la compenetración con ella? ¿Ha sido muy difícil? Fue mágica desde el primer momento en que nos vimos. Y fue, aparte del flechazo, fue un reconocimiento de que los dos nos estábamos esperando. Con abrazos y caricias muy especiales, supongo. Totalmente. Con abrazos, con caricias, con susurros, con acariciarla constantemente y sobre todo con la sensación de haber encontrado ese alma gemela. ¿Ella te exige mucho? Cada día. Es un amor exigente. Un amor que lo da, pero también te lo exige, efectivamente. Y tú, ¿qué le das a ella? Pasión, dedicación, esfuerzo, respeto, responsabilidad y cariño. ¿Os habéis prometido fidelidad a pesar de tu ritmo de vida con tantos viajes? Al día de hoy, sí. ¿Y siempre vais juntos? Siempre. Siempre. Siempre está a mi lado. Siempre viaja conmigo. ¿Esta noche te acompaña también? Me acompaña también, claro que sí. No podía ser de otra manera. Pues si no te importa, ¿qué tal si nos la presentas? Encantado. ¿Tiene nombre? No. Tiene el nombre del constructor que la hizo. Nunca he sido de ponerle nombre a mis compañeras. Aquí tenéis a mi guitarra. ¿Qué preciosidad? Stephen Connor, Boston 2006, pero yo me encontré con ella en Nueva York en primavera del 2013. Y no es española, ¿eh? No es española. Es como yo digo, es una guitarra española, pero que habla en inglés. ¿Tiene muchas peculiaridades? Sí, es una guitarra muy especial. Yo siempre he tocado guitarras españolas. Siempre he llevado muy a gala tocar instrumentos españoles, tanto madrileños como andaluces. He sido siempre un defensor de la tradición de la guitarra española, pero claro, uno no puede estar ciego a las evoluciones del instrumento. Entonces, cuando yo me encontré con esta maravillosa guitarra, que la enseño a cámara para que veáis que tiene, digamos, una doble boca, con lo cual me besa por duplicado, me encontré con una sensación realmente insólita. Y es que la guitarra no es un instrumento productor de sonido, sino transmisor de sonido. De tal manera que el guitarrista no escucha lo que escucha el público que está delante. Entonces, la innovación que le hace Stephen Conor a la guitarra es que tú tienes la referencia acústica y sonora de lo que están escuchando las personas que están delante de ti. ¿Y tú conocías guitarras con doble boca como esta antes de verla? No, no, no. Yo me quedé completamente alucinado. O sea, no sabía lo que me estaba pasando, pero lo que recuerdo es que fue un viaje muy especial. Creo que las personas que tengan animales me comprenderán y quieran, porque yo estaba viajando a Nueva York con mi perrita. Y decidí que necesitaba un instrumento allí, en Nueva York, porque no podía viajar con las maletas, con la perra y además con la guitarra. Entonces, llamé a una buena amiga, a Tali Roy, y le dije a Tali, yo sé que tú tienes varias guitarras, muy buenas todas, españolas incluso. Yo me voy a ir unos días antes, déjame probar alguna de las guitarras tuyas. Y elegiré la que más me guste para el concierto. Me sacó una Contreras, una Ramírez, todas guitarras maravillosas, pero cuando me presenta esta, fue tal flechazo que yo no me lo podía creer, y ella tampoco. Ella, claro, se quedó un poco sorprendida, de tal manera que cuando termina el concierto, que yo recuerdo como uno de los conciertos mejores que yo he dado en mi vida, no sé si la gente pudo sentir eso, pero yo sentí que era como si la guitarra y yo nos estuviéramos esperando para ese concierto en Nueva York. Me costó mucho trabajo devolverse, y le dije, Tali, por favor, véndeme la guitarra. Y me dijo, pero, ¿qué va a vender la guitarra? Si la guitarra es mía, yo te la he prestado. Pues, alquílamela. Pero, ¿cómo te voy a alquilar la guitarra? Total, lo que es el destino y lo que es co-crear en tu fe, ¿no? Meses más tarde, por circunstancias, ella necesitaba deshacerse de la guitarra y me escribió un e-mail y me dijo, ¿sigues interesado en la guitarra? Digo, como el primer día. Y al día siguiente me la estaban mandando por mensajero a mi casa. ¿Qué historia de amor más bonita? Es la historia de esta belleza que tengo entre mis manos. ¿Y te había pasado alguna vez una historia tan bonita con otra guitarra? No, la primera guitarra, que siempre, como el primer amor, ¿no? Es la que nunca se olvida. Si puedo referirme a ella ahora. Sí, cuéntanoslo. Pues, mira, un día de Reyes, cuando yo tenía seis años, mi tío José María, por el que yo llevo el nombre, que fue un poco el abuelo en casa, porque mi padre no tuvo padre desde muy joven, desde muy niño, entonces el tío José María se hizo cargo de la familia. De tal manera se hizo cargo que una generación más tarde se hizo cargo de bautizarme en mi vocación. Entonces ese día de Reyes, cuando yo tenía seis años, apareció con una guitarra pequeñita para un niño y con la partitura del concierto de Gran Juez. Yo entonces no sabía leer música. Entonces mi tío, que era un gran sevillano, me dijo, niño, a ver si para la hora de la cena ha podido sacar algo de esta música tan bonita. Pero algo le tuvo que iluminar Dios para que él llevara con la guitarra una partitura que luego me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Yo toco el concierto de Gran Juez con muchísima frecuencia en todo el mundo. Llevo años tocando esa obra. Entonces, fíjate, mi tío lo iluminado que estaba como para haber hecho un doble regalo. La guitarra con una obra que me iba a abrir las puertas de los teatros del medio mundo. Desde entonces estabas ya predestinado a vivir como estás viviendo ahora. Sí, yo creo que estaba escrito. Absolutamente. Entonces, bueno, pues esta es, digamos, mi compañera actual. Es mi amor, digamos, de madurez, por así decirlo. Y aquella guitarra comprada en la calle Feria, en aquella tienda atávica que se llamaba La Casa de la Guitarra, fue mi primer amor. Y piensa seguir con ella muchos años. ¿Cuánta vida media tiene una guitarra para un profesional como tú? Yo creo que una guitarra, mientras más la toques, más vida tiene. Sí, tú la vas alimentando. Hay un momento, efectivamente, que suele pasar como en los vinos, que llega una línea de ascensión, un momento donde el vino está óptimo. Yo soy un gran enamorado de la cultura enológica. Y otro momento, quizás, donde ya va retirada ese vino. Y yo calculo que unos 50 años sería una cifra razonable. Con lo cual, si Dios quiere, me queda guitarra para rato. Bodas de oro, vais a celebrar. Sí, gracias. ¿Cómo suena esa guitarra cuando estás triste? Pues suena como yo. La guitarra es un espejo de cómo tú estás. La guitarra realmente es la banda sonora de tu estado de ánimo. Y cuando estás alegre también. Pues también, la guitarra está chispeante, está agradecida de tu estado de ánimo. Pero realmente, en una profesión como esta, en una carrera como esta, hay también altibajos emocionales. Y la guitarra es la que muchas veces te pone en tu sitio, es decir, estés como estés, tienes un concierto mañana, y yo te voy a dar gloria bendita para que ese ánimo ande a la altura de lo que el público necesita y merece de ti. ¿Y por qué no nos das gloria bendita ahora? Bueno. Y nos haces una demostración de tu arte. Vamos a hacer, será lo que se pueda, que dicen los toros. ¿Qué nos vas a tocar, José María? Pues mira, me gustaría tocaros una obra que para mí es muy especial. Es una obra que no es original para guitarra. A mí siempre me ha gustado mucho hacer adaptaciones para guitarra. De hecho, la guitarra es un instrumento muy joven todavía. Es una niña en la historia de la música, comparada con instrumentos como el violín, como el cello, como la flauta. Y sin embargo tiene a su favor la versatilidad y el ser un instrumento heterodoxo que te permite jugar con diferentes estilos musicales. Hay un compositor que para mí es, bueno, pues parte de mi vocación, que es el argentino Astor Piazola, que me gusta tantísimo. Y él compuso a la muerte de su padre, se enteró en Nueva York, que había muerto su padre, que le llamaban Nonino. Y compuso, él siempre componía su música sobre el piano, pero esta vez cogió su instrumento de verdad, que era el bandoneón, pidió que le dejaran solo en ese apartamento donde él estaba en Nueva York. Y en el plazo de unas horas compuso esta obra maravillosa que se llama Dios nonino, que está dedicada a su padre. Muy bien, vamos a escucharla. Gracias. 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 ¿Cuántas horas al día ensayas? Pues mira, la verdad es que es difícil de decirte porque yo estoy muy dividido entre mi trabajo de concertista y de compositor y de editor. Gracias. Entonces la verdad es que yo estoy todo el día. Yo me levanto por las mañanas, hago mi horita de elíptica, que es una cosa que me ayuda mucho a poderme hacer cargo de todas las horas que me paso sentado. Pero realmente mi jornada de trabajo es un día entero. O sea, yo paro para comer, paro para dar luego un paseo, para leer o para... depende, ¿no? Los fines de semana quizás me lo tomo con más calma, pero yo puedo estar todo el día trabajando, a lo mejor tocando, tocando horas, horas, cuatro, cinco, seis, siete, depende. ¿Y todos los días coges la guitarra para tocarla? Prácticamente todos los días, sí. ¿Hace falta tener alguna cualidad física para ser un concertista internacional como tú? Hombre, yo creo que realmente, como dicen los fisios, nosotros somos deportistas de élite. No trabajamos con las rodillas, no trabajamos con los brazos, pero sí que realmente somos microcirujanos del sonido, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que tener una cualidad, lo mismo para bailar, que para hacer cualquier disciplina de índole física, para escribir. Pero la cualidad yo creo que fundamentalmente es la constancia. El que vengan, como vengan los tiempos, tú tengas muy claro que esto es lo que tienes que hacer y que ella, o la música que ella habla o que canta, está por encima de todo. ¿Nos puedes enseñar tus manos? Claro, encantado. ¿Las tienes aseguradas? No, tengo un seguro de accidentes y tal, pero no veas lo complicado que es, sobre todo en este país, que ninguna aseguradora te asegure las manos. Yo lo he intentado por muchas vías y las manos no, pero bueno, aquí está, aquí a tu disposición. En la mano izquierda, lógicamente, pues no hay uña, porque necesitas el contacto con el mástil, y en la mano derecha sí que tiene que haber un poco de uña, porque, al menos en la técnica que yo empleo, la yema es la que da el volumen, pero la uña es la que da el color. ¿Y las cuidas de alguna manera especial? Con mucho cariño. Como ella, como una guitarra. Con limas de cristal y limas de agua, papel, eso sí que es importante, tener las uñas siempre muy a punto, no hacer cosas que puedan perjudicarlas, si haces cualquier cosa, a mí me gusta mucho cocinar, siempre intento a la hora de hacer cosas raras ponerme guantes. Que no se te rompan las uñas. No, claro. Como las mujeres cuando nos las pintamos. En eso, gracias a Dios, yo que he heredado la fortaleza de uñas de mi madre, que fue una persona que las uñas las tenía de roca, y gracias a Dios que no he tenido nunca un problema con las uñas. Y para tocar la guitarra clásica, ¿también utilizas ese...? Sí, este alzapié, este pedal, sí, que es para que, bueno, esto es como todo, cada uno tiene su técnica, pero te permite, sobre todo en mi caso, que la guitarra no te baile. Es decir, porque en otras posiciones tienes que hacer un esfuerzo físico para abrazarla, ¿no? Aquí la guitarra, digamos, que está a tu merced, está esperando a que tú la toques, pero no necesitas ser, digamos, enganchado, abrazada por ti, ¿no? Y al margen de lo que me dices, Marta, sí que me gustaría hacerte una pequeña aclaración, o a nuestro público, a mí cuando me dicen, eres un guitarrista clásico, eres un guitarrista flamenco... De guitarra clásica, sí, eso tenía yo entendido. Claro, sí, sí, efectivamente, es una guitarra hecha en el patrón de la guitarra clásica, pero yo me considero un músico que toca la guitarra española. Y te voy a decir por qué. Porque para mí es tan importante que la familia esté unida, para que nos podamos querer todos bien, que yo no me puedo imaginar la guitarra clásica sin la flamenca, y la flamenca tampoco me la puedo imaginar sin la clásica. Yo creo que en la conexión de ambas, en la fusión de ambas, es donde está el auténtico espíritu de la música española. Entonces, a mí me gusta llamarla guitarra española, porque cuando tengo que utilizar, digamos, recursos de tipo clásico, me voy a mis enseñanzas del conservatorio, pero cuando tengo que aflamencar, darle un toque más andaluz, o irme hacia el rango de la música española del sur, tiro de las vertientes y de lo que he aprendido y sigo aprendiendo de una música que yo adoro, que es el flamenco. Hablaremos de esa fusión de la guitarra clásica con la guitarra flamenca, porque tú tienes experiencia de primera mano, nunca mejor dicho. Pero quería incidir también en tu gusto por las músicas. Tú vives de la música, pero... Y para la música. También para la música, y eres un melómano, un gran amante de muchos tipos de música. Sí. Por ejemplo, con la formación de conservatorio que tienes, te gusta mucho la guitarra, la música clásica. Ay, Ramaninov. Ay, va, Ramaninov. Esta es una de las composiciones que más te gustan, la Sinfonía número 2. Es que el adagio este de Ramaninov y... Además, yo creo que esta es la versión de la London Symphony con André Prevé, ¿no? Exacto. Que has tenido el buen gusto de elegirla. Es una preciosidad, ¿eh? Me ha acompañado de pequeño. Yo recuerdo que tenía lo que era el plato antes, cuando escuchábamos los discos, ahora que están de moda otra vez los LPs, ¿no? Y yo, cada noche, cada noche, me iba a dormir poniendo esta Sinfonía, que me emociona al recordarlo. Porque yo creo que parte de mi amor por la música fue lo que me dio tanto Ramaninov cuando era niña, ¿no? Es una preciosidad de música. Y de hecho, me hizo sentir que la música no tiene modas, que la vanguardia no existe en el sentido de que la única fecha que tiene la música es la del carnet de identidad del compositor, y no de la que los críticos quieren, digamos, decir a la que pertenece. Entonces, Ramaninov para mí fue el ejemplo de un músico que fue muy fiel a su corazón, en un tiempo donde la música se estaba, digamos, desconfigurando, melódicamente hablando, por el tema de las vanguardias de época, ¿no? Y él, fiel a su espíritu ruso, apasionado y romántico, decidió escribir esta música en los primeros años del siglo XX. Y eso a mí ha sido como una lección que se me sigue acompañando. Hay músicas que son eternas porque permanecen a pesar del paso de los años. Y no es la única, también lo has mencionado antes, Astor Piazzolla es otro de tus grandes autores que tanto te acompañan. Otro de mis grandes amores, sí. ¿Grandes amores? Mucho. ¿Y entre ellos? La milonga del ángel. Ahí va. Sí, para su quinteto es una obra cumbre para mí, también de la música del siglo XX. Astor Piazzolla para mí tiene mucho en común con nuestro Paco de Lucía, porque de alguna manera ambos bebieron mucho de la fuente de la música popular, pero la llevaron a un nivel y a una universalidad que en ese momento no tenían, ¿no? Y Astor Piazzolla para mí es un músico de referencia, lo toco mucho en mis programas de conciertos. De hecho, esta obra yo la toco para guitarra sola, porque he versionado mucho de su música y es un músico que me acompaña también muchísimo. Y admiro mucho al personaje, aparte del músico. ¿Es otro gran amante de la música como lo eres tú día a día? Sí, además era un gran amante de la música, de la comida, de la bebida, fue voceador en una época de su vida, era un hombre muy heterodoxo, un hombre con un carácter muy fuerte, un hombre que también fue muy fiel a sus sentimientos porque estuvo realmente muy censurado por hacer lo que llamaban entonces tango nuevo, nuevo tango, pero igual, lo que hablamos al principio, ¿no? La fidelidad, la fidelidad a un concepto, la fidelidad y la fe a una idea, ¿no? Y por eso también Astor me acompaña mucho y tocaba el bandoneón. Maravillosamente. Pues no dejamos argentino ni tampoco dejamos el tango porque hay otra canción que también te gusta, esta cantada, El Sur. Hombre, claro, por el polaco, por Goyeneche. Exacto. Y Aníbal Troilo. Es que el tango está lleno de vida, el tango como la copla, que te cuentan una película en tres minutos, ¿no? O en dos minutos, 38 segundos, ¿no? Y el polaco tenía una manera tan especial de decir el tango con esas consonantes, con esas fricativas que te llegaban al alma, que, bueno, hay muchos cantantes de tango que a mí, por supuesto, El Gran Gardel, El Mundo Rivero, ¿no? Pero como me llega a Goyeneche, pocos me llegan, ¿no? ¿Qué importancia tiene la seducción en la música, José María? La tiene toda, como es la vida. Yo creo que el músico, sobre todo el concertista, el que se pone delante de un escenario, necesita de alguna manera seducir a su audiencia, ¿no? Como el amante necesita seducir a su amada diariamente, porque esto no es un milagro, es un milagro que se produce cada día. Y... pero lo importante, yo creo, en la seducción es que te guste tanto lo que haces, se te note tan nutrido con lo que tú haces, que automáticamente generas esa sensación en la persona que tienes delante, ¿no? Saltamos el charco y volvemos a España porque hay otro autor que también te fascina, de nuestro país, Serrat, y concretamente las nanas de la cebolla. Es muy curioso porque tú en tu obra tienes muchas nanas y eso que no eres padre. Efectivamente. Quizás a lo mejor por eso. A lo mejor es una sublimación del no ser padre que la música me lleva a escribir nanas para padres, que lo son de verdad, ¿no? Aunque yo me considero padre y madre de cada obra que escribo y de cada concierto que doy, pero mi relación con Serrat también viene desde bien pequeño. Mira, Marta, yo aprendí tanta música en el conservatorio como oyendo los discos de Joan Manuel Serrat arreglados por Miralles, por Ricard Miralles, o por Francesc Burrull, porque además Serrat fue quizás el primer cantautor, entre comillas, que decidió que la guitarra o que un acompañamiento, digamos, íntimo no era suficiente como para vestir su música, ¿no? Entonces él se rodeó de tan buenos músicos que hacían auténticas obras de arte en los arreglos de grupo y orquestales para él, ¿no? Entonces, a mí me gusta específicamente esta nanas de la cebolla porque la reglista Burrull tuvo mucho arte para hacer un guiño al bolero de Rabel con la orquestación que va de fondo en la nanas. Quizás mucha gente que me oiga ahora o que nos vea ahora, cuando vuelva a oír el tema y ponga mejor el oído y lo ponga más cerca, se dará cuenta del trabajo de artesano y de costura de palio que lleva la orquestación de Burrull en las nanas de la cebolla del disco de Miguel Hernández. Joan Manuel Serrat es un referente indudable, pero hay otra persona que ya has citado que es fundamental también en tu vida artística y quizás también personal, Paco de Lucía. Hombre, Paco... Y quiero que me cuentes esa experiencia que tuviste con él porque tú le enseñaste a interpretar las partituras cuando Paco de Lucía se enfrentó al concierto de Aranjuez. A mí me vino Dios a ver cuando una noche en Madrid alguien me llama para que asista a una cena y me lleve la guitarra porque me iba a hacer mucha ilusión conocer a alguien que iba a estar en esa cena. Ese fue el dato que me dieron. Yo era un chaval, estaba casi recién llegado a Madrid, desde Sevilla, y allí me presenté en un ático del Paseo de la Castellana y imagínate la sorpresa cuando yo vi por primera vez a Paco de Lucía y a Félix Grande porque los conocía los dos esa misma noche mágica. Fue otro regalo de reyes tardío que me trajeron los reyes en ese momento de mi vida. Entonces, bueno, con perdón no quiero, digamos, ser heterodoso con el tema de las religiones pero yo creo que lo mismo que los árabes tienen esa necesidad de ir, aunque sea una vez en la vida, a la Meca, yo creo que los guitarristas tenemos esa pasión de, aunque sea una vez en tu vida, ver en persona al gran dios de la guitarra que es Paco de Lucía, ¿no? Con todos los respetos, a todo el mundo. Entonces esa noche, que se prolongó durante muchísimas horas, yo llevaba la guitarra y claro, Paco no iba a tocar, el que tocaba fui yo. Entonces empecé a tocar, empecé a tocar, empecé a tocar, Bach, Montpou, Ravel, música española, Albénix, Paco no hacía más que pedirme cosas y Falla, y toca cosas de Falla, y Granado, ¡qué bonito! Y tal, Paco, porque Paco siempre ha sido, como cualquier artista, un enamorado de la música buena. Y por aquellos entonces Paco estaba con el proyecto de montar el concierto de Aranjuez, pero claro, él necesitaba a alguien que le sirviera de alguna manera de coach, que se dice ahora, o de traductor a un lenguaje que nunca fue el suyo, que es el de la música escrita. Y en ese momento, pues vino el Hada Madrina, y me tocó a mí con esa responsabilidad, porque para mí decir que yo he enseñado a Paco de Lucía, siempre lo digo con mucho pudor, porque creo que lo poco que yo le pude enseñar, imagínate lo muchísimo que yo pude aprender, y hubo un después, un antes y un después en mi vida, no solo por Paco, sino también por Félix. Sí, de Félix Grande también quiero que hablemos, porque es otro de los personajes importantes a lo largo de tu historia, de tu trayectoria. Poeta, flamencólogo, amigo, ¿qué te aportó Félix Grande? Maestro, consejero, hermano, me aportó sobre todo el hacerme consciente de la responsabilidad que tenía al llegar a la música como compositor. Félix, cuando me oyó, me dijo, tú, porque en esa noche también empecé yo a tocar algo mío, y entonces, cuando ya nos vimos, a partir de ahí ya nos vimos prácticamente todas las semanas, pero incluso veces de tres y cuatro veces en semana. O sea, yo me fui a vivir prácticamente a casa de Félix Ipaca, Ipaca Aguirre, su mujer, a la que justo acabamos de hacerle un homenaje en Valencia hace unos días. Entonces, ellos, sobre todo Félix, maestro, me enseñaron a creer en mí y a sentir que la música me había llevado no solo por la parte de la interpretación. Él me dijo, tú terminarás tocando tu propia música y si no, al tiempo. Tú estás llamado a ser un creador, no solo un concertista. Con todos los respetos para los compañeros, no tienen nada que ver una cosa con la otra, son disciplinas diferentes. Sí, son los caminos que elige cada uno. Aunque la verdad es que mientras más conoces la historia de la música, Marta, más te encuentras con que el papel del músico de época, hasta el siglo XX, era el que lo hacía todo. O sea, Mozart dirigía lo que componía, tocaba en el piano o en el fortepiano lo que había que tocar esa noche, tocaba la viola, componía, arreglaba, o sea, eran auténticos dueños, auténticos sastres de sus trabajos. Luego, progresivamente, la vida había ido haciéndonos más que nos especialicemos en las cosas. Pero yo, de alguna manera, he querido conectar con ese músico o con ese personaje humanista que hacía varias cosas a la vez. Y Félix, aparte, imagínate la cantidad de gente maravillosa a la que yo pude tener acceso en esa casa. A Luis Rosales, a Ernesto Sábato, a Antonio López, a una cantidad de gente maravillosa. Y luego Félix me enseñó el amor por la cultura, el amor por los libros, que yo ya lo traía de casa porque papá era un auténtico friki de los libros. Todas las tardes se llevaba horas leyendo. Entonces fue como encontrar mi casa de joven y una familia artística y, sobre todo, que me cambió la vida. Eres un privilegiado, lo sabes. Totalmente. Yo, cada día, Marta, agradezco a la vida y a Dios el poder haber conocido gente como Félix, como Paca, como Paco. Y, sobre todo, por tener la bendición de vivir de lo que siempre me gustó y cumplir mi sueño de niño, que era ser músico. Contigo vamos a hacer una innovación porque en este programa nos gusta conocer las músicas que escuchan o que acompañan en su vida a los invitados porque pensamos que es una forma de conocerles a ellos. Pero a ti también te vamos a pedir que nos recomiendes un libro. Y, escuchándote hablar de Félix Grande, me da la impresión de que el libro que nos vas a recomendar es de él. Claro. ¿Cuál nos recomiendas? Pues mira, realmente una obra de arte del catálogo de Félix, que es la balada del Abuelo Palancas, uno de sus últimos libros. Y para mí es, quizás, lo digo a lo mejor con pasión, ¿por qué no? Pero también hay una frase de Ricardo Belveser, otro amigo nuestro poeta que dice, no lo digo porque sí, lo digo porque sé. Entonces, pues, atribuyéndome sus palabras, yo creo que es el Quijote del siglo XX. No se puede reflejar mejor la mancha, sus gentes, pero hay un candor, un amor, una necesidad de nutrirse de sus raíces y, sobre todo, una devoción por su padre, por su abuelo, por sus hermanos, por esa difícil relación que él tuvo con su madre, cómo él se redime y la redime en una situación, pero está cargado de tanta belleza de escritura que Félix aquí rompió el molde de la belleza como escritor. Entonces, yo sé que habrá muchísima gente, especialmente aquí en Andalucía, porque Félix es muy querido, pero es un libro que para mí es de cabecera. Pues nos quedamos con esa recomendación, la balada del abuelo Palancas. Además, es bonito cómo tocas el libro, porque es un fetiche, voy a decir, pero es más, ¿no? Es otra amistad, otra relación histórica de amor, como se tiene con la guitarra, ¿no? Sí, totalmente. Además, Félix, por supuesto... Ahora que se lleva tanto el libro digital, me gusta que todavía se siente ese interés Y con la dedicatoria de Félix, ¿no? Es que esto no tiene precio. O sea, el libro digital, yo ahora como editor no tengo más remedio que cooperar con lo inevitable, que es adaptarme a las nuevas tecnologías, pero el papel, el sentir, el tocar, el oler... El pasar la página, ¿verdad? El libro, el ver tu estantería en tu casa llena de libros, eso viste mi vida. Y la he vestido desde chico porque yo me crié entre libros. Estabas hablando antes de tu faceta de compositor, que un poco te animó a llevarla a cabo, Félix Grande, y a mí me gustaría que nos contaras, porque tengo entendido que ahora estás muy centrado en la composición. Cada día más. Y precisamente ahora estás trabajando en varios proyectos nuevos, importantes, que te vienen para el futuro. Y te quiero pedir que cojas la guitarra y que nos expliques un poco cómo es tu trabajo de compositor, cómo lo haces, cómo lo afrontas. Sí, el trabajo cada día es diferente dependiendo del tipo de estructura de obra que quieras hacer. Como en todo, la composición es una arquitectura musical, entonces la estructura es muy importante que esté definida, porque a partir de ahí, de esa base, va a salir todo lo demás. Es como construir una casa. Entonces, yo siempre compongo con la guitarra, a diferencia de otros compañeros que estudiaron piano. Yo hice unos cursos de piano porque en el conservatorio no te daban el título, y cuánto agradezco, además, haber tenido esa relación con la música horizontal, como yo digo, la del teclado. De vez en cuando recurro a ella, cuando necesito clarificar ideas. Pero yo compongo siempre con la guitarra, aquí, mi mesa aquí, papel pautado, lápiz, goma, ya luego lo paso a lo mejor al ordenador. Pero, mira, ahora que me das esta oportunidad, sí que me gustaría compartir con vosotros, que justo este año, aunque hablemos ahora de los proyectos, sí que me gustaría compartir con vosotros una obra estrenada aquí en Sevilla, con la Ross y con su director titular, el maestrazo, maestrísimo John Axelrod, que creo que es de las mejores cosas que han pasado y que le han pasado a Sevilla, el tener este gran fichaje entre nosotros, un hombre de la escuela de Leonard Bernstein, con un sentido, además, del liderazgo y de la psicología humana impresionante y de la empatía humana. Entonces, bueno, pues por diferentes circunstancias nos conocimos en Oman, fíjate, haciendo una producción de ópera. Y entonces, cuando él vino a Sevilla, recurrió a mí para llenar la temporada con guitarra. Y el encargo final fue una obra que yo he compuesto en homenaje a otro fetiche de mi vida, que es el concierto de Aranjuez. Entonces, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo no necesita ninguna publicidad, no necesita ningún homenaje. Pero yo se lo quería hacer, Marta, porque de alguna manera, gracias a Rodrigo y a ese concierto de Aranjuez, a mí me conocen en muchas partes del mundo. A lo mejor, difícilmente hubiera podido ser para mí, llegar a un Carnegie Hall, a un Opera House, a un auditorio, un Walt Disney de Los Ángeles, a un, bueno, pues a tantos tratos del mundo donde he tocado por primera vez, ya luego, gracias a Dios, me han seguido llamando, si no hubiera sido por haber tenido ese padrino maravilloso que había sido Joaquín Rodrigo. Entonces, el año pasado, que se celebraron los 75 años del estreno en Barcelona, del concierto de Aranjuez, yo quise hacerle un guiño al maestro y compuse una obra que se llama Diamantes para Aranjuez, por las bodas de diamantes, que si no se llaman así, así las pongo yo. De tal manera que, por ejemplo, si el tercer movimiento del concierto de Aranjuez tiene esta secuencia melódica. Entonces, yo sirviéndome de esto, empecé mi obra y el tema principal de Diamantes para Aranjuez parte de aquí, lo que pasa es que ya se desarrolla en una especie de solea por bulería. ¡Gracias! Ese es el tema principal de la obra. Luego viene la orquesta. Hay un trabajo de orquestación importante en el que me ha acompañado un músico genial, que es el director y compositor sevillano David Gómez Ramírez, que ha tenido mucho que ver en la orquestación de esta obra, que me ha dado muy buenos consejos y ha puesto un granito de arena muy importante, más que un granito de arena. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, y a John Axelrock también, porque gracias a ellos esta obra es la que es también. En tu carrera te escucho hablar y, claro, has actuado en cualquier rincón del planeta. ¿Te sientes más querido y apreciado dentro o fuera de España? Hombre, yo creo que ese refrán que se dice en Casa del Herrero, cuchara de palo, desgraciadamente también a veces es una realidad. Más aquí en el marco de la guitarra, ahora vamos a identificarlas por nombres y por etiquetas clásicas que flamenca. Aquí el flamenco tiene un poder de seducción y de producción. Ya realmente el flamenco es un tejido profesional, es un mercado en el que se ha convertido. La guitarra clásica es un instrumento en ese aspecto más minoritario, más de élites. No de élites por la importancia, pero de élites por la minoría. Y la verdad es que, mira, yo ahora vengo de hacer una gira presentación de mi último trabajo. Lo tenemos aquí. Lo tenéis ahí, que bien. Un disco maravilloso. Sakura Variations, junto a la mezzo-soprano japonesa Ayaka Tanimoto, una niña con muchísimo talento, que me pidió poder cantar mi música. Se enamoró de la música española y de mi música. Y desde que yo le mandé la partitura, siendo una estudiante prácticamente, cuatro años más tarde estábamos de gira Los Milagros de la Vida, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? El co-crear un poco tu día a día sobre la fe y sobre el que te guste lo que haces, ¿no? Y acabamos de presentar este disco en gira y la verdad es que la respuesta del público japonés, en general del público asiático, es increíble. El fervor, la pasión y el respeto que existe por nuestra música española en sitios como Japón, Asia, incluso China cada vez más, ¿no? Yo me quedo, o sea, soy un gran, aparte de que me encanta la cultura japonesa y la comida japonesa, que la como muy a menudo, en mi barrio hay un restaurante japonés estupendo y pido muchas veces comida a casa para estar en la onda. Esa es la organización, ¿verdad? Ya hay restaurantes japoneses casi por todos lados. Por todos lados. Afortunadamente, a mí también me gusta mucho. Claro, cuando vas allí encuentres, como cuando vienen aquí y comen el caspacho aquí, pues claro. Y la tortilla de patatas. Y la tortilla de patatas. Pero sí, es un país muy reverencial con nuestras cosas. Y es muy curiosa esa fusión, ¿verdad?, entre Japón y España, entre el flamenco y los japoneses, esa devoción que tienen. Yo creo que se produce como una catarsis, ¿no? En el sentido de que ellos son una raza más bien interiorizada de sentimientos, aunque es gente con mucho corazón. Luego, cuando los conoces en distancias cortas y te vas a cenar con ellos, te invitan siempre, son además muy buenos anfitriones, te llevan siempre a sitios estupendos para celebrar el concierto. Luego es gente que te abraza y gente que se permite emocionarse delante de ti, pero quizás en la educación, en las distancias más largas o en el protocolo un poco educacional, es gente a la que se les ha enseñado la contención. Entonces, cuando se encuentran delante de este arrebato, de esta pasión, de esa gente, de ese baile, de ese cante o de esa guitarra, es gente que conecta realmente con lo que siempre ha querido hacer y es expresarse. Y yo creo que por ahí viene la historia de amor que tienen ellos, ¿no? Estamos hablando de la música, de la guitarra clásica, de la guitarra española, y ha salido mucho también el flamenco. No quería dejar pasar de largo una experiencia de fusión con el flamenco que has tenido preciosa, lo cortés, no quita a lo gallardo, con Miguel Ángel Cortés, que mira, ya lo llamas tu hermano. Nos llamamos hermanos, sí. Un gran profesional y un gran amigo. Y un grandísimo artista. Y un gran padre, un gran... O sea, es una persona a la que yo, además de que quiero muchísimo, la admiro mucho, creo que es la base en nuestra relación, que hay mucha admiración mutua y mucho cariño. Y la verdad es que cuando yo... Yo conocí a Miguel Ángel cuando era un chaval en Granada, en un montaje para María Pagés, precisamente, y ya me gustó, ya hubo química, ya hubo mucho feeling, que decimos los músicos, ¿no? Pero cuando años más tarde lo volví a escuchar en Valencia y vi la evolución que había tenido como intérprete, como músico, como creador, yo dije, Dios mío, esto es lo que yo estaba esperando, un guitarrista para poder hacer un trabajo, ya no tanto de fusión como se habla hoy, sino de hermanamiento. Porque el título, aparte del guiño a lo cortés, no quita lo valiente, y sustituyendo valiente por gallardo, es una declaración de intenciones. Es decir, señores, dos personas que amamos profundamente lo que hacemos y reverenciamos a la guitarra desde nuestros cauces, nos vamos a unir para hacer que este río tenga más caudal. Y, precisamente, estamos viendo ahora imágenes de Miguel Ángel Cortés actuando en la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2014. Claro. Porque ahí fue donde presentasteis este disco y este proyecto. Lo cortés ha sido un trabajo precioso, seguimos haciéndolo. Digamos, el problema, el hándicap que tiene, digamos, este trabajo, o trabajar con Miguel Ángel, es que... Vuestras agendas. Claro. Para ser ministros. Claro, es que, gracias a Dios, tenemos agendas muy cubiertas. Él ahora mismo creo que está camino de Francia. Yo he venido de Japón, entonces es muy complicado unirnos. Pero en ese momento se dio la sinergia de que ambos, sobre todo en el 2013, porque este trabajo, cuando la gente lo oyó, ya llevaba un año y medio de preparación. Nosotros hemos estado un año y pico encerrados en Sevilla, ensayábamos en Bormujo, que es donde él vive, y a veces en El Porvenir, donde yo tengo mi casa, y no quisimos, digamos, salir a escena hasta que aquello no estaba realmente integrado entre nosotros. Entonces es una maravilla. Yo desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Y mira, ahí estamos con Esperanza Fernández, la comadre, como dice él, una mujer también que nos bendice cuando nos acompaña, cantando una de mis nanas, precisamente, de nuestras nanas ahí, nanas de la esperanza. ¿Y volvéis a repetir esa experiencia? Sí, sí, tenemos, por supuesto, tenemos cosas, tenemos proyectos. Ahora además estamos en una... Porque mira, lo cortez no quita lo gallardo, no es el nombre de un disco, es el nombre de un proyecto vital, y un proyecto artístico. Entonces ahora mismo lo cortez no quita lo gallardo está en los derroteros de que Miguel Ángel va a grabar un disco compuesto por mí. Ah, qué bonito. Entonces lo cortez no quita lo gallardo, digamos, gallardo va a estar como compositor, no descarto el meterme en el estudio, porque ya no voy a poder aguantar, coger la guitarra y meterle la guitarra en alguno de los temas, pero realmente en el último concierto que ha hecho el maestro cortez en la Bienal 2016, toda la primera parte de su concierto fue música que yo he escrito especialmente para él. Pues ya casi estamos a punto de terminar, pero quiero que antes nos presentes un poco la agenda que tienes a vista para este 2017, incluso para el 2018, que te va a llevar por muchos sitios. Vas a volver a Japón, me parece, en agosto. En agosto vas a estar en Jogón, me parece, ¿no? Sí, buena memoria. También vas a estar en Polonia, en Alemania... Sí, ahora la primera parte del año, estos primeros meses, son... Ah, mira, esto es un proyecto muy bonito que voy a hacer con una tocalla mía, Cristina Gallardo, una grandísima soprano. Gallardo y Gallardo. Gallardo y Gallardo, efectivamente, así se va a llamar el proyecto. Entonces, tengo una obra, que precisamente ahora mismo estoy, desde el día 5 de enero, como yo sigo creyendo en los reyes, pues la noche del 5 de enero los reyes me trajeron un regalo precioso, y es estar toda la noche prácticamente componiendo. Inspirado. Inspirado, enganchado. Como yo digo, yo soy una escriba del universo y tengo que estar preparado para cuando el universo me mande el haz de trabajo, porque yo quiero pensar, como pensaba el maestro Stokowski también, que la música está escrita en algún lugar del universo y que tú eres, de alguna manera, un speaker, o sea, un traductor, un transcriptor de esa música. Entonces, este proyecto con Cristina, para Chile, en septiembre y octubre la gira por Japón, en abril haré un proyecto precioso, que es un crucero para amantes de la música y de la ópera, que vienen de Australia expresamente al Mediterráneo a escuchar música, y yo voy a estar tocando para ellos. En Polonia haré esta escuela de verano preciosa en ese sitio, con concierto también. Tengo gira por Alemania, en mayo, en agosto creo que me voy a Hong Kong y a Taiwán con otra obra en cargo, que también estoy componiendo, que es un quinteto para guitarra. En fin, no voy a aburrir al público ahora, pero gracias a Dios es una gira. Tengo a mi gran mano derecha en la oficina, que es José Luis Mármol, que es el que hace estos artes tan bonitos para que el público nos pueda seguir. Es un apoyo estupendo en este momento de mi carrera tener a José Luis en el equipo y él hace estas cosas preciosas que uno no le da tiempo a hacer y que zapatera tus zapatos y que él las hace como nadie. Pues nos sentimos muy afortunados de poderte tener aquí con nosotros en este tiempo que estás aquí en casa componiendo. Vamos a terminar ya y te vamos a pedir que nos toques una última pieza para la despedida, pero antes te voy a pedir que respondas brevemente a un cuestionario para conocer más cosas de ti. Adelante. ¿Qué momento del día es tu favorito? Mi favorito, quizás después de la siesta. ¿Algún ritual antes de salir al escenario? Sí, siempre acariciar a mi gran poder y tener el llamador de ángeles en el bolsillo. ¿Y antes de componer algún ritual? Poner incienso en mi casa, que parece que es la calle Sierpe cuando pasa el gran poder. Pongo incienso, los vecinos, yo creo que ya se han acostumbrado, pero necesito, yo necesito esa especie de, bueno, pues sí, de ritual, de oler a incienso, ese incienso que me recuerda a mi gran poder bendito, que lo llevo siempre, y ese es un ritual que no falla en casa cada vez que me pongo a trabajar y a componer. ¿Una comida favorita? Las que me hacía mi madre, sobre todo el bacalao con tomate que a ella le salía como a nadie. ¿Cuántos días al año estás fuera de España, fuera de casa? Depende de las temporadas, estás muchísimos días al año, la verdad es que he estado más fuera que dentro. ¿Un color? Un color, ay, el rojo. ¿Un sentimiento que te mueva a coger la guitarra? La pasión. ¿Y si no tocaras la guitarra, qué instrumento te gustaría tocar? ¿Instrumento? Si es de música, por supuesto, me gustaría tocar el violonchelo. ¿Qué es lo que más valoras en las personas? La empatía. ¿Y lo que más repulsa te provoca en la vida? La injusticia. ¿Un sueño por cumplir? El seguir haciendo música para la gente que quiera oírla. Muy bien, pues que se cumpla ese sueño maravilloso y nosotros que lo disfrutemos. Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí porque yo además soy un seguidor de ti y de tu programa. Creo que esta es una de las grandes joyas de la televisión pública andaluza que se puede permitir el lujo de darnos este espacio maravilloso a artistas y a gente en las que confiáis o en las que queréis apostar. Y yo desde aquí, la verdad, es que os rindo mi homenaje y de verdad que mi gratitud por estar aquí esta noche. La gratitud es nuestra y el honor es nuestro siempre. Muchísimas gracias, José María. ¿Qué nos vas a tocar para despedirnos? Pues voy a tocaros una obra mía que yo la titulo Lorca Suite porque está inspirada en una de las canciones populares de Federico García Lorca, El anda jaleo. Lo que pasa que yo me la he llevado a mi terreno y entonces, precisamente ahora en el 17, que García Lorca ya es dominio público, estamos, digamos, pues más cerca de poder homenajearlo de verdad desde el corazón. Es una obra que yo compuse de todas maneras en el 2003 y hago guiños, pues, a eso, a lo español, a lo clásico y al flamenco. Pues muchísimas gracias por ofrecernos esa pieza, José María. Y a ti y a todo el equipo este maravilloso de gente que tienes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. No se vayan todavía que nos vamos a deleitar un poco más con la música de José María Gallardo del Rey. Gracias por estar ahí. Esperemos que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo y les esperamos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!